Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un corazón en pixel art lo único que necesitaríamos es una hoja cuadriculada y marcadores negro y rojo empezaremos haciendo un cuadrito en la parte de abajo y luego vamos a hacer 6 en diagonales de cada lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vamos a hacer lo mismo al otro lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ahora vamos a hacer 3 hacia arriba desde esta parte entonces 1, 2, 3 y vamos a hacer lo mismo al otro lado 1, 2 y 3 luego vamos a hacer 1 en diagonal hacia arriba, hacia adentro entonces acá, acá igual ahora en la parte de arriba hacemos 3 1, 2 y 3 hacia adentro lo mismo al otro lado 1, 2 y 3 ahora bajamos bajamos 1 en diagonal lo mismo hacia el otro lado y el del centro en la parte de adentro lo mismo ahora vamos a tomar el color rojo y vamos a bordear por este lado aquí vamos a dejar el espacio del brillo que tiene el corazón entonces aquí vamos a dejar un espacio en blanco de esta manera y acá también otro pedacito en blanco de esta manera así ya todo lo demás lo vamos a pintar de rojo todo lo de adentro lo vamos a pintar de rojo todo lo de adentro lo vamos a pintar de rojo así vamos haciendo con calma ya vemos que al poner el color se empieza a ver muchísimo mejor nuestro corazón así y listo de esta manera hemos terminado nuestro dibujo de un corazón en pixel art de una forma muy fácil y rápida ¡Suscríbete al canal!